Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Anaí Blue y en este videíto especial voy a estar hablando del Batman que ríe los infectados. Esta publicación que salió recientemente por la editorial Omniprés como uno más de los eslabones que van a desembocar en el evento Death Metal. Les muestro un poco de la edición. Tenemos 199 páginas y va a contener los números del 1 al 5 de la serie mensual de Batman Superman, más algunos Tains, algunos numeritos complementarios de los que les voy a hablar más adelante. Pero la historia más larga y más relevante de este tomo va a ser Batman Superman, que vamos a tener a Josh Williamson en el guión y a David Marquez en el dibujo. Bien, aparentemente Batman es informado sobre el secuestro de un niño y va a ir al rescate de este chico con ayuda de Superman. En el medio, en el transcurso de esta misión, vamos a descubrir a los 6 secretos o a los Secret Six. ¿Qué son? ¿Qué son estos 6 secretos? Bueno, aparentemente el Batman que ríe ha regresado, está haciendo de las suyas y ha infectado o va a intentar infectar a 6 héroes. Con un suero, una especie de toxina joker mejorada que corrompe a los héroes llevándolos hacia la oscuridad. Entonces Batman y Superman van a tener que descifrar, van a tener que descubrir quiénes son estos héroes que han sido infectados por la toxina y que ahora forman parte del grupo 6 secretos. En el guión vamos a tener a Josh Williamson, que hay una reseña dando vueltas por ahí del Flash año 1 del mismo autor. La pueden ver si quieren. Y creo que de los arcos que nos presentan, este concepto del Batman que ríe es uno de mis preferidos porque la trama se va a apoyar mucho en la relación entre Superman y Batman. Y nos trae por ahí estas reminiscencias de lo que fue la serie de Jeff Loeb, que con estos cuadros de pensamiento, de opinión, de reflexión, qué es lo que opinan cada uno sobre el otro, muy interesante. Y también la subtrama está muy bien manejada en donde vamos a ver este vínculo de amistad que tienen, la vuelta a la confianza y algunos secretos que se ocultan por ahí. En el dibujo vamos a tener a David Marquez, que es espectacular, increíble, que este trabajo es el sujeto de Marvel a DC, su primer trabajo en DC. Vamos a ver que tiene un dibujo súper, súper fluido, con escenas de acción que están sorprendentes. Miren esta splash page, increíble, siempre conectado con la historia, con lo que está sucediendo. Y en el color vamos a tener a Sánchez, que siempre potencia, eleva los trabajos en los que él aparece, ya lo recordarán, de la Liga de la Justicia junto a Jorge Jiménez. Y acá, bueno, quizás con un clima un poco más perturbador o más intimidante, más oscuro, pero manteniendo esa luz que es necesaria en Superman o bueno, en los superhéroes, ¿no? Con esos tonos llamativos y dándole también un aspecto por ahí un poquito más clásico. Aparte de esta historia vamos a tener los one shots, los tie-ins que les dije complementarios, que van a aparecer al comienzo del tomo. Están relacionados también con lo que es el año del villano. Y en este caso vamos a ir viendo un poquito cómo va avanzando, va mutando esta infección, cómo se ven afectados estos héroes. Y nos van dando un contexto ahí un poco más sucio, más oscuro de lo que está sucediendo. Yo personalmente lo que recomendaría es que lean primero Batman Superman y después lean estos tie-ins y estos numeritos, o que lo lean en el intermedio. Más que nada para no espolearse de quiénes son estos seis secretos, quiénes son estos héroes infectados y cómo se infectaron. Vamos a tener también en cada uno de los tie-ins algunos diseños de personaje como extra. Y en el final del tomo también más diseños de personajes, algunas portadas que siempre se agradece. Bien, esto fue el Batman que ríe, los infectados. Una publicación de la editorial Omnipress, una propuesta nuevamente para poder ver a nuestros héroes en sus versiones oscuras. Quizás sin tanto trasfondo por ahí perturbada, pero sí poniendo atención a esta dupla World Finance que tanto queremos. Espero que les haya gustado la reseña, si es así déjenme un buen like y recuerden, lean cómics y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias por ver, saludos.